Mujer le arrancó el dedo de un mordisco a su compañera de gimnasio. En un insólito caso de intolerancia y violencia, una mujer identificada como Leticia, de 66 años, le arrancó el dedo a Rosana, de 44, en medio de una pelea en un gimnasio en Monterrey, México. El hecho se hizo viral en redes sociales por cuenta de varios videos que registraron el momento exacto en el que se dio la agresión. Según información de testigos, las mujeres se enfrascaron en una discusión por el uso de una máquina del gimnasio en ese centro deportivo. La razón inicial es que una de las implicadas se habría demorado mucho en el uso de la máquina, por lo que comenzó la discusión. En un clip de una cámara de seguridad del gimnasio quedó registrado el momento en el que una de las mujeres irrumpe en medio del entrenamiento de la otra. Luego, ambas intercambian insultos y terminaron agrediéndose físicamente. En uno de esos movimientos bruscos, Leticia le muerde la mano a Rosana, teniendo como resultado fatal la pérdida de un dedo. Según se conoció, la mujer fue llevada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. De acuerdo con medios de ese país, la Fiscalía General del Estado vinculó a la agresora a un proceso. Como medida inicial, se determinó que la agresora de 66 años no podrá acercarse a la víctima. ¿Qué opina usted de esta brutal agresión? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.